Lo que voy a hablar ahora es una plataforma de Málaga que se llama 090, que es 0 violencia en 90 minutos, y en la cual está un árbitro que se llama Oje, que está interesándose en esta escándula, y nos comparte que los chicos no es el ambiente educativo. Y para ello se reúne con los padres antes de los partidos y con los chavales y nos invita a que participen dentro del partido y, digamos, se comporten utilizando lo que él llama el par de la afición, que es ver, animar y respetar, es decir, ver el partido, animar a los chicos cuando hagan las cosas o incluso cuando fallan, es decir, bien, ánimo, que lo habéis hecho bien, y respetar, respetar al rival, respetar al árbitro, respetar a él. Y eso por una parte. Y luego los chicos, igual, es decir, los chicos, vosotros, tenéis también que jugar correctamente, jugar, ser compañeros con los compañeros, porque, chicos, si no estuvierais al equipo de enfrente, no podréis jugar. Entonces, hay que ser compañeros con ellos, ellos compañeros con vosotros, y respetar lo que decide el árbitro. Porque el árbitro, os digo una cosa, el árbitro lo intenta hacer lo mejor posible, pero seguramente se equivoca. Igual que yo me equivoco como entrenador y con vosotros como jugadores, el árbitro también se equivoca. Y a lo mejor, si yo sé que le he dado a banda y el árbitro se equivoca, le puedo decir al árbitro, árbitro, ¿qué le he dado yo? Que tienes que sacar el equipo contrario, ¿verdad? Como eso, se llama el VAR de la honestidad. Y tenemos también que aplicarlo, ¿verdad? A lo mejor habéis oído, no, 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 el buen jugador es aquel que hace trampa, mira, ha conseguido un penalti. Y, ¿qué han hecho penalti? ¿No es penalti? Vosotros decís, no me han hecho penalti. O se ha pita penalti, decís, mira, no era penalti, la tiro fuera. ¿Verdad? Porque ¿para qué se va a ganar con trampa? ¿Para algo? ¿No? Y luego eso también va, pues, por nosotros dos, yo. O sea, por nosotros dos, por Cristian y por mí. Nosotros dos tampoco vamos a estar, oye, árbitro no sé qué, pita no sé qué, no sé cuánto. También tenemos que respetarlo y no decir a vosotros, oye, venga, tienes que jugar mejor, no sé qué. No, tenemos que ayudaros, ¿vale? Y no tenemos que decir que esto también va por los padres. A ver, padre, a los chicos, los chicos están jugando y están pasándoselo bien. Y estamos, todo el rato, corre, no sé qué, tira. Los chicos, que se lo pasen bien. Ellos ya saben solo y disfrutan. Ni los entrenadores, tenemos que hablar tanto con ellos. Los entrenadores, que hayan hecho alguna pequeña cosa y ya está. Y que ellos disfruten. Y ya está, y a pasárselo bien, ¿no? Sí. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos? Sí. Vamos, vamos, vamos.